porque eso es lo que es el sonido, es una perturbación en las moléculas. En este caso, estamos estudiando las perturbaciones en las moléculas del aire. En cuanto a aquí en el aire, hay una fórmula para calcular la velocidad del sonido. Aquí la tenemos. La velocidad del sonido es igual al peso específico, igual del aire, obviamente, por la constante universal de los gases, bueno, una de sus variantes. Aquí la tenemos, 287, 153, raíz de eso, por la temperatura, que es en kelvin, que también está en raíz. Aquí tenemos una de las muchas formas para calcular, o bueno, para demostrar que la velocidad del sonido es como la conocemos. Se llama tubo de quake. Por cierto, esta fórmula no más sirve para cuando estás a la tropósfera y la estratosfera, que son de hasta los 50 kilómetros, pero tengamos en cuenta que los aviones comerciales, ¿cuánto van? Como a los 12 a 16 kilómetros de altura. Entonces, estaría más o menos aquí, en este punto. Entonces, sería válido usar esta fórmula para calcular el sonido. Bueno, entonces, ya que estamos hablando de las velocidades del sonido, también tenemos que hablar de las vibraciones, ¿no? Como vemos en el video que hablaba sobre la velocidad del sonido, podemos ver aquí cómo las vibraciones, o cómo las moléculas del aire están golpeando aquí el perfil alar, y estos tienen una dependencia respecto a la temperatura. Por eso, cuando haya más temperatura, va a haber más vibraciones respecto al aire, y después van a ver que cuando haya más vibraciones, va a haber más una carga en el perfil alar, lo que causará problemas después para maniobrar o incluso va a reducir el levantamiento de la aeronave. Entonces, vamos a hablar sobre el efecto de la compresibilidad. La compresibilidad, ya que tenemos el número de Mach, antes tenemos esto de la compresibilidad. La compresibilidad se le conoce así a todos los problemas relacionados al número crítico de Mach, ¿no? Y es que el gas es compresible a altas velocidades, y hay un efecto cuando sucede el número crítico de Mach, donde el gas se comprime, y después de eso, como se comprime, va a haber más vibraciones, ¿no? Porque tenemos más moléculas de aire que están golpeando la superficie del perfil alar. Entonces, como tenemos eso, va a haber un aumento de la carga física en el perfil alar, y va a haber más de los problemas, que es lo que no permitía que nos pudiéramos superar la barrera del sonido. De hecho, a todo esto se le conoce la barrera del sonido. O sea, todos estos problemas son los que se tuvo que... Entonces, a todo esto, el número de Mach, ¿no? ¿Qué es el número de Mach? Es la relación de la velocidad verdadera y la velocidad del sonido. La velocidad verdadera es la velocidad de la aeronave relativa a la masa del aire a la que se encuentra, porque no es lo mismo a qué latitud o a qué temperatura te encuentres, ¿no? Entonces, para las otras aeronaves, la manera en cómo se mide esta velocidad de la aeronave, aquí la tenemos, es un aeronómetro, y ya sabemos las categorías en las que podemos tener en cuenta el Mach, que son importantes, la subsónica, la sónica y la supersónica, ya las habíamos conocido, pero hay otra importante que va a ser la transónica. Ahorita les explico. Ahorita les explico por qué. En cuanto aquí tenemos como una molécula hace vibración o perturba respecto a la velocidad a la que está. Aquí no se están moviendo. Aquí realmente está una velocidad más baja de la sónica. Aquí es cuando ya llega la sónica, y aquí es cuando ya llega la supersónica. Todo esto y llegamos al número más crítico. De antemano, ya sabemos que cuando el aire intenta rodear el perfil alar, debido a las fuerzas, crea una diferencia de velocidades, y por lo tanto una diferencia de presiones alrededor del perfil alar, lo que da que cree el levantamiento, ¿no? Bueno, estudiando que estas aceleraciones y desaceleraciones existen alrededor del perfil alar, eso quiere decir que si, por ejemplo, viene un aire, o sea, un flujo de corriente, a un cierto número de MAC, entonces va a haber un pedazo arriba del perfil alar donde va a haber una aceleración, donde posiblemente esa aceleración, esa velocidad inicial que haya tenido el flujo de corriente, va a llegar a un punto donde pueda subir más, y pueda llegar a un punto donde pueda subir más allá del flujo sónico, de la velocidad sónica. Entonces, para eso se quedó el número más crítico, porque se piensa, ok, ¿hasta qué punto el flujo de corriente puede tener una velocidad antes de que en alguna parte arriba del perfil alar ya lleguemos a lo sónico? ¿No? Podría ser 0.8, y luego en algún punto ya arriba ya llega al sónico en alguna parte del perfil alar, el más mínimo, eso es el número más crítico. Entonces, ahora que ya vimos el número más crítico, veamos todo el proceso y qué es lo que realmente hace, lo que hizo, perdón, más difícil el llegar a la velocidad supersónica, o sónica al menos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el primer paso, aquí tenemos el avión que todavía no llega a la velocidad transónica, es aproximadamente como los 0.8 a 1.2, entonces aquí está el avión y tiene las condiciones de levantamiento y de arrastre lo más normales posibles, son las convencionales, no hay nada que realmente altera lo que ya hemos visto. Ejemplo, aquí tenemos una parte de la gráfica, este ya es el arrastre convencional, no hay nada que le añade que no hayamos visto, y ahora llegamos a cuando se crea la primera onda de ataque. Llega un punto arriba del perfil alar donde ya va a llegar un punto donde ya sea supersónico o sónico, y en ese caso se va a crear una onda de ataque. y eso obviamente va a crear un arrastre que se ve aquí expuesto. ¿Sí? Entonces, en este punto donde llega la velocidad transónica, la velocidad transónica es aquella donde es de 0.8 Mach a 1.2 Mach. Entonces, esta velocidad es importante porque aquí es cuando se crean todos estos efectos, y más lo de la onda de choque, y ahí es cuando de hecho, se realiza, van a ver que se analizó respecto a esta velocidad para que haya más estabilidad o resistencia respecto a estas ondas. Entonces, llegado al número más crítico, el aire se considera compresible, y hay ondas de choque que perturban el flujo local del aire como podemos ver aquí. Este aire se va a considerar compresible ahora en adelante, ahora tiene unas altas velocidades, como ya les había dicho. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, el flujo atrás de la onda de choque, en este caso, es aquí, aquí a la izquierda, aquí la tengo al revés, aquí a la derecha, pero atrás de la onda de choque va a generar una turbulencia de estela. Es lo que podemos ver aquí. Y de hecho, ahorita vamos a verlo de mejor manera a qué se refiere con esta turbulación de estela, pero empieza a crear este efecto, que es muy peligroso. Entonces, ahorita que termine la presentación, presentaría un video. Entonces, ahora, ya que llegamos a esto, debido a que llega a una rápida comprensión del aire, hay un efecto donde ahora esta onda de ataque requiere de mucha energía y eso lo convierte a un incremento extremo de presión y temperatura atrás de la onda de ataque. Entonces, aquí podemos tener una cierta presión y aquí va a haber un incremento extremo de temperatura y es lo mismo para la presión. Y ese efecto lo que causa es de que irradia energía que causa un arrastre al perfil alar. Entonces, ese arrastre va a irse incrementando cuando más se está incrementando la onda de choque. ¿Sí? Y por eso en esta parte de la gráfica hay un punto máximo que todavía no se muestra aquí todo, pero se va aumentando todavía más el arrastre, debido a que, primero, por la onda de choque que ya les había dicho y lo otro lo otro que ahorita voy a decirles es una separación que está ocurriendo del flujo o de la capa límite. Pero ahorita vamos a eso. Entonces, ahora que ya se está acelerando todavía más el avión, ¿qué es lo que pasa? Entonces, abajo del perfil alar se va a crear otra onda de choque. ¿Sí? Porque tal vez a lo mejor aquí abajo hay menores velocidades de Mach que aquí arriba, obviamente, pero habrá un punto donde si llega el sónico aquí a esta parte, incluso antes que el avión, es muy probable que pase eso. Entonces, ahora que ya se crean dos ondas de choque, obviamente va a crear todavía mucho más arrastre. Y lo que pasa es que estas dos ondas de choque tienden a ir al borde de salida, tienden a irse hasta atrás, lo que creará otros efectos en el vuelo. Entonces, en la parte de atrás de la onda de choque se incrementa la presión estática. Esta parte se va a ir incrementando de presión. Eso es lo que causa un incremento de la separación de la capa límite, ya que la capa límite está siendo sostenido por la energía cinética de la energía. ¿Y a qué me refiero con eso? Es este efecto, ¿no? El efecto de separación de flujos. Llegará un punto donde el flujo se estará reduciendo ahí. Llegará un punto del flujo se estará reduciendo de velocidad. Y luego va a haber un incremento de presión constante. Habrá un punto donde el flujo de corriente simplemente se detiene. Y después de eso va a tender a cambiar de dirección y hacer vórtices. A eso me refiero con la separación de flujos. Entonces vamos a tener aquí vemos como el capa límite va a ser algo laminar algo que ya hemos conocido algo más caótico algo más turbulento. Esto es la sencilla razón por la que es peligroso incluso las ondas de choque y todos los efectos que crean el perfil alar. Obviamente ahora esto va a crear todavía más arrastre y va a decrecer el levantamiento y va a haber más o más problemas de estabilidad y control. En el video incluso podemos ver como no estaba normal y de repente el piloto no se dio cuenta que ya había pasado el número crítico de Mac y pasaron problemas de estabilidad que son varios problemas. Entonces ahora vamos a otra parte de las ondas de choque ahora ya las dos ondas de choque ya están en la parte inferior del borde de salida y aquí es cuando se llega al punto máximo del arrastre inducido ya no hay más arrastre que pueda crear este efecto que otras razones externas pero entonces ya se llegó al punto máximo y después de esto va a haber un decremento del arrastre que ya se había dado ahora va a haber un efecto oblicuo adelante del avión y de las ondas de choque que ayudan a que se varíe un poco el arrastre ya porque el avión ya va a llegar al Mac ya va a llegar a velocidades supersónicas ¿sí? aquí es cuando ya se rompe por fin la barrera del sonido de todos los problemas anteriores aquí apenas llega el avión a la velocidad supersónica ahora sí compañero Luis sí bueno recapitulando lo que es el número crítico de Mac hay ciertas bases que tenemos que tener en cuenta para poder entenderlo como ya lo había mencionado mi compañero aunque la aeronave vuele a una velocidad subsónica es posible que en algunas partes se observe un flujo supersónico esto quiere decir que no porque el avión esté volando a velocidad subsónica no quiere decir que alguna parte del avión vaya a tener un flujo supersónico esto es lo que mencionaba el profe al principio o sea el flujo en sí puede llegar a alcanzar velocidades supersónicas en el aeronave entonces los aviones de alta velocidad que son diseñados para estos vuelos subsónicos como decía mi compañero son limitados a algún número de Mac por debajo de la velocidad del sonido ¿para qué? pues para evitar la formación de ondas de choque es lo que estaba mencionando mi compañero que comienzan estas ondas a desarrollarse cuando el avión va acercándose a esa velocidad Mac a esa velocidad supersónica y estas ondas de choque pueden ocurrir cuando la velocidad del avión es sustancialmente por debajo del Mac 1 otra vez aquí recalcar que el avión en sí va a una velocidad supersónica subsónica perdón entonces esto no quiere decir que en el avión se pueda formar un flujo supersónico por eso aquí lo recalco que las ondas de choque pueden ocurrir cuando la velocidad del avión es sustancialmente por debajo del Mac 1 o velocidad supersónica siguiente entonces bueno así en palabras simples que es el número de Mac crítico el número de Mac crítico es la velocidad de Mac a la que una parte del flujo de aire sobre el ala es igual a Mac 1 esta es también la velocidad a la que aparece por primera vez una onda de choque entonces aquí en la imagen podemos ver que específicamente para este perfil porque no todos los perfiles tienen la misma velocidad perdón el mismo número Mac crítico dependiendo de la forma del perfil cada uno va a tener su Mac crítico pero en este ejemplo vemos un perfil que tiene una velocidad Mac de .81 y en el extra 2 en la parte de arriba pues el flujo de aire sufre una aceleración como ya hemos visto que el flujo de aire en la parte de arriba tiene una velocidad mayor que el flujo de aire que en la parte de abajo esto ¿esto por qué sucede? pues porque la velocidad del flujo tiende a acelerar hacia arriba para que no haya una descompensación al momento que llegue a la parte final del perfil entonces debido a que en la parte de arriba el flujo de aire trata de alcanzar el flujo de abajo a una misma velocidad pues va a haber una aceleración y esto ¿qué quiere decir? por Bernoulli sabemos que cuando la velocidad aumenta la presión disminuye entonces este aumento de velocidad causa que se llegue a la velocidad supersónica entonces no debemos de confundir el número crítico de Mach o sea el número crítico de Mach no quiere decir que es la velocidad supersónica más bien el número crítico de Mach es la velocidad de Mach a la que se llega esa velocidad supersónica entonces en este perfil el número crítico de Mach es .81 siguiente ahora ¿qué pasa si seguimos aumentando la velocidad la velocidad ¿qué es lo que va a pasar? pues el aire acelerado a una velocidad supersónica a través del ala después va a desacelerar nuevamente a una velocidad a una velocidad subsónica como lo vemos en la imagen este en este perfil el número crítico de Mach es de .82 entonces si observan la siguiente la siguiente imagen el número de Mach sigue aumentando o sea la velocidad sigue aumentando a .77 entonces ahí se va a formar lo que es un flujo supersónico y ahí va a aparecer la la onda de choque y pues ahí después de cierto tiempo otra vez se va a volver a nivelar a una velocidad subsónica el punto donde el aire pasa de una velocidad supersónica a una velocidad subsónica es el punto donde se va a formar la onda de choque y cuando el aire pasa por una onda de choque el flujo de aire presenta cambios en sus propiedades debido a los efectos de comprensibilidad y viscosidad como lo mencionaba mi compañero entonces en ese punto el aire va a tener cambios de comprensibilidad y de viscosidad siguiente ¿qué va a pasar en ese punto donde el aire va a pasar de supersónico a subsónico otra vez? bueno el aire va a experimentar una reducción de velocidad por lo tanto otra vez por Bernoulli cuando disminuye la velocidad va a aumentar la presión y la temperatura también va a aumentar la densidad y esto quiere decir que como va a haber mucha densidad de aire pues la energía del flujo de aire se reduce y por esto va a provocarse una separación del flujo entonces aquí podemos ver que después de que vaya a pasar el flujo supersónico a subsónico otra vez la energía del flujo se va a reducir y esto va a ocasionar que ocurra una separación del flujo siguiente entonces esta separación de flujo combinado con el cambio abrupto de presión y densidad genera una resistencia al avance entonces aquí podemos ver que relativamente es proporcionar la resistencia a la velocidad es decir cuando va aumentando la velocidad se va generando una resistencia pero cuando pasa el número más crítico la resistencia aumenta muchísimo aumenta mucho la resistencia en el avión cuando pasa el número más crítico porque se generan esas ondas de choque y pues porque la presión y la densidad del aire también este hacen un cambio en el ala en el perfil que hace que esto aumente también la resistencia siguiente este problema pues afecta a la estabilidad y al control de la aeronave este problema de resistencia y este flujo turbulento que se genera pues este llega al estabilidad al estabilizador horizontal y al elevador como lo podemos ver en la imagen y pues esto provoca una reducción de la efectividad del elevador y una menor capacidad de estabilidad en movimientos de cabeceo que es por lo que pues es la función principal del estabilizador horizontal y del elevador entonces estas ondas de choque pueden llegar hasta hasta estos hasta estas superficies de sustentación y pueden ocasionar una reducción en su efectividad siguiente entonces también siguiendo con esta problemática de estabilidad en el avión también hay algo que es el centro de presión el centro de presión es básicamente el punto donde se se juntan todas las todas las presiones entonces a medida que la onda de choque se desplace hacia atrás el centro de presión también lo hace puede pasar también el el efecto de que el centro de presión se mueve hacia adelante como lo vemos en la imagen de abajo y cuando pasa esto se produce un momento de cabeceo hacia arriba o sea el avión tiende a elevarse como lo podemos ver en la imagen siguiente pero también y es lo más común que el centro de presión se mueva hacia atrás entonces esto provoca un momento de cabeceo hacia abajo o sea es decir que el avión se vaya digamos así en picada y esto se le conoce como el MacTub y qué es lo que se hace para solucionar este problema pues este problema se soluciona por medio de un diseño de cola en T como ustedes lo han visto en un avión comercial que tienen este diseño de cola en T como lo podemos ver en la imagen de abajo que es un estabilizador en la parte de lo que es el estabilizador vertical y lo tiene en la parte de arriba y esto ayuda que aunque el centro de presión se mueve hacia atrás con la onda de choque la efectividad del elevador puede reducir la tendencia del cabezo hacia abajo es decir que pueda nivelarlo cuando vaya en picada que el estabilizador horizontal en la cola en forma de T pueda nivelar ese cabeceo o esa tendencia de picada y pueda generar sustentación para que no vaya a pasar eso siguiente ok chicos entonces ahora que ya vimos todos estos problemas obviamente hubo un estudio respecto a mejorar el diseño de las aeronaves y aquí es cuando se ve la importancia respecto a esto porque con cada cosa hubo un avance increíble respecto a la disminución de las ondas de choque y respecto a otros problemas que hemos visto anteriormente lo primero fue la creación de perfiles delgados que como ya vimos en anteriores clases causan menores velocidades de Mach entonces tiene un perfil grueso digamos no sé 0.8 digamos que sea la velocidad del aire número más crítico tal vez en el perfil delgado tal vez sea 0.9 va a ir incrementando el número local o número más crítico con los perfiles delgados ¿cuál es el problema? porque siempre en estos avances debe haber a lo mejor un problema en los perfiles delgados ahora hay menos efectividad aerodinámica se necesita hay menor capacidad de combustible y además tiene problemas respecto al levantamiento ¿sí? entonces esa es la razón por la que todavía no había una solución permanente o algo que realmente fue usado en todo concepto para poder usarlo en los vuelos transónicos o supersónicos la opción dos fue el ala bueno no son dos pero el siguiente avance fue el ala con ángulo de flechado esto retrasa y reduce los efectos de comprosibilidad esto se sigue usando a la día de hoy y esto es clave realmente para para las velocidades de vuelo transónico supersónico después de eso llegó algo que se llama la regla del área que dice que esta área que tenemos aquí tiene que ser igual a esta superficie que nosotros vemos aquí en azul entonces al hacer esa regla se ayudó a disminuir la resistencia de onda que ya había hablado ahorita mi compañero en velocidad transónica o sea de 0.8 mac a 1.2 mac y por último tenemos la opción 4 esto se llama un perfil alar supercrítico se utiliza un perfil delgado pero se ayuda o se compensa más bien el hecho de que no se pueda levantar tanto a bajas velocidades altas velocidades con el hecho de hacer plano la parte inferior del perfil entonces bueno como le mencioné a mi compañero la opción 2 que era lo que se está utilizando hoy en día y es por eso que vemos que las aviones tienen esta forma de de ángulo de flecha es para aumentar el el número crítico de mac porque queremos aumentar el número crítico de mac bueno porque queremos velocidad en la aeronave y pues obviamente para incrementar esta velocidad tenemos que hallar una solución para que no llegue para que no nos afecte la onda la onda de choque entonces aumentando el número crítico nos da un margen más amplio de de una velocidad más alta entonces para lograr este objetivo este se utiliza esta técnica que en inglés se conoce como sweepback o ángulo de flecha esto quiere decir que al incrementar este ángulo se logra incrementar el número más crítico el ángulo de flecha pues es nada más el ángulo que se forma entre el eje lateral del avión y el la la flecha del ala que sería el ángulo de flecha como lo podemos ver en la imagen siguiente entonces ¿por qué esta figura? ¿por qué se puede incrementar el número crítico de Mach por medio de esta figura? bueno la formación de ondas de choque depende de la velocidad del flujo perpendicular al borde de ataque la aeronave puede volar a mayor velocidad sin experimentar ondas de ataque ondas de choque perdón entonces teniendo esta figura como lo podemos ver aquí en la flecha donde indica que el número de Mach es .85 esta es el flujo este es el flujo que va a chocar con el borde de ataque del ala pero realmente el que provoca las ondas de choque va a ser la componente perpendicular de esta flecha entonces como lo podemos ver ahí la componente perpendicular tiene un número de Mach menor de .71 entonces esto ayuda a que se pueda llegar a una velocidad mayor antes de que se formen las ondas de choque pues básicamente por eso se utiliza esta forma en las alas de las aeronaves porque en sí las ondas de choque se van a formar por el por la por la velocidad del flujo perpendicular por eso se optó por esta por esta forma de la aeronave que a consideración si 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 el aeronave como algunas tienen como el Cessna por ejemplo que tiene sus el ala la tiene horizontal totalmente pues ahí se va a formar más rápido la onda de choque porque el flujo va a perpendicular al ala al al ala entonces ahí se va a formar más rápido la onda de choque y pues por lo tanto no va a poder tener un rango más amplio de velocidad para que pueda volar la aeronave en cambio si utilizamos esta forma pues podemos ver que el el aire podemos ver que el aire este va va a chocar con el borde de ataque pero el el flujo perpendicular va a ser menor al al flujo que va a chocar el 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 borde de ataque y pues este es por lo tanto es menor tiene un número de mach menor y pues esto ayuda a que se reduzca ese momento donde va a formarse una onda de choque entonces es por eso que podemos ver esa configuración en en los aviones y bueno pues esto sería todo por nuestra parte muchas gracias por su atención gracias 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 buen presentación ¿eh? ¿eh? ¿cuáles no? ¿cuáles no? ¿cuáles ¿cuáles mark number itself you just explained poquita mass correct and it's very good so any questions no questions yes yes how do you vary the attack between a commercial and a military how do you vary how do you vary Pues es que sí, las aeronaves militares son para los vuelos supersónicos, entonces el ángulo de ataque sí varía en gran manera por el hecho de que estas ya son exclusivamente para vuelos supersónicos. Mientras que las aeronaves comerciales pues no lo son, son para áreas, como mencionaba mi compañero, transónicas, pero no quiere decir que la aeronave va a estar en cierto punto en, está diseñada para volar ya supersónicamente, solamente en transónica. Entonces ahí sí varía, sí varía mucho el ángulo de ataque. No te podría decir una cantidad, la verdad, no tengo el dato, pero yo creo por eso sí tendría que variar más el ángulo de ataque de las aviones supersónicas a las comerciales. Sí respondí tu pregunta. Sale, no, sí está ahí. No te celebrating más segundos. Natalia. Sí, tequila. Beálas son preguntas. Ne, preguntas. Adiós y tequila. Estoy pensando en una. ¿El centro de presión que mencionaron estaba en Hilala? ¿El centro de presión sí estaba en Hilala? Sí. Sí, o sea, el centro de presión, obviamente es el punto donde se van a juntar todas, en donde se juntan todas las presiones. Como un punto de referencia, pues, en donde, en ese punto, es donde se ejerce el, como la resultante, ¿no? De todas las presiones. Que está en el, que sí, que está, o sea, está en Hilala y ya ahí se puede ver que está en un cierto punto del perfil. No sé si respondí. Sí, gracias. Good, Natalia. Gerberto. Here. Question. I have a one question. No question. No, sí, sí. Ah, ok. Ajá. En cuanto al, el Concord, sí conocen el Concord, el avión comercial que era, tenía el, eh, Mac 2. Sí. Sí, sí. O sea, que, se puede decir que, tenía más alto el Critical Match Number, el, este diseño aerodinámico, o, qué rollo iba a ser. Sí, pues, no es que, no es que tuviera, bueno, sí, sí tiene el, el número crítico más alto para poder llegar a una velocidad más, más rápida y, y, este, y, pues, poder alcanzar la velocidad supersónica. Pero también es como le decía a Luis, también del ángulo de ataque, también tiene que influir mucho en el aeronave para poder alcanzar la velocidad supersónica. Entonces, en, en el Concord, pues, igual, se puede ver que, una, que tiene un ángulo de ataque muy pronunciado, o sea, que, estaban así muy, pues, sí, como una flecha, casi, casi, pegadas al, al fuselaje. Y, también, algo que mencionó mi compañero es del, de la, este, del perfil, del, ah, es como dijo, este, de, ¿cómo mencionaste, Kevin, de la, de qué cosa el perfil era? De que eran delgados. ¿Sí? Sí, de que eran delgados, entonces, también, sí, sí, se observa el, la, el perfil al ar del, del Concord, también es muy, muy delgado, y eso también le ayudaba a poder lograr esas velocidades supersónicas. Entonces, ahí, pues, sí, influye mucho el ángulo de ataque, el perfil, obviamente, y, este, esto provoca que, que se tenga un número de más crítico más, más grande. and the unomace question, Francisco Javer, I am here. Yes, I am here. Can you ask a question? Let me think. Uh-huh. Regresando al Concord Ya ven que Bueno, un Concord tiene así como que la nariz Como un poquito para abajo Esa onda De hecho la nariz del Concord era movible Entonces por eso Tenían varios problemas al aterrizar Porque la nariz bajaba Entonces el fuselaje se mantenía A ciertos grados Y la nariz a otros grados Entonces tenía que estar muy bien El piloto experimentado en esos aviones Para aterrizarlos Porque si había varios desastres Con ese avión Por la cuestión de que la nariz era movible Sí, eso es verdad Sí, eso es Bueno, bueno, bueno Buena presentación, buenas preguntas Y Francisco, por ejemplo Desde 0, es mínimo ¿Cuánto dices para esta presentación? Yo les daría 10, pero pues porque yo soy bien facilote, ¿no? Entonces, no sé usted. ¿7, 8, 9? ¿Cuánto? Yo le daría 9, 5 o 10. Ok, gracias. We are going to ask Natalia. 10. 10? Ok. Leslie. Yo le daría 10, profe. So, from 0 to 10, how much you give this presentation? 10 to share. 10. Gracias, señorita. Ok, people, muchas gracias. I'm going to just to make it here, just right away. Ok, it's Luis, here, just presentation, 10. And Kevin, right? So, Luis and Kevin, you have, like, for your presentations, 10.0. And this 10.0 is going to make great benefit for you on the final grades. Ok. So, here we have to stop, it's time almost out. Thank you very much for attending this class. And please stay at home. If no need to go out, just stay home and enjoy your life, people. And see you next. Thanks.